Sabíamos que iba a ser para nosotros un partido muy intenso. Yo sí tengo que agradecer a los jugadores porque tuvimos solamente tres días de trabajo. Hay algunos jugadores que ni me conocían cómo trabajábamos prácticamente y me dieron una demostración de carácter. Sabemos que tiene jugadores muy rápidos y realmente esto fue una prueba de carácter. Sabíamos que la intensidad de ellos por ahí no iba a ser de los 90 minutos. El primer tiempo creo que fue un partido muy intenso de parte de ellos tratando de complicar. Pero me parece que de parte de los dos, los dos equipos entregaron todo.